Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, anunció hoy formalmente que competirá por la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, pues considera que el presidente Donald Trump representa una amenaza existencial a Estados Unidos y sus valores. El empresario y filántropo de 77 años explicó que busca derrotar a Donald Trump y reconstruir América, bajo el lema Una nueva opción para los demócratas, liderazgo comprobado para Estados Unidos. Recordó que anteriormente ha enfrentado a Trump en temas como violencia armada, decisiones climáticas como el cierre de plantas de carbón y sus vínculos con la industria tabacalera. Diagnosticó que los estadounidenses sufren una economía contra la mayoría, un sistema de atención médica costoso, comunidades devastadas por la violencia armada, crisis climática y un sistema de inmigración que es cruel y disfuncional. Además de dar solución a esos problemas, anunció que buscará crear empleos bien remunerados, aumentar los impuestos a las personas ricas como él, protección a los derechos de las mujeres y de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero y queer, apoyar a los veteranos y restablecer el lugar de América en el mundo. El empresario renunció en 2007 a su militancia en el partido republicano. Su fortuna la forjó a partir de su propia compañía de información financiera Bloomberg LP, que proporciona información sobre las finanzas de las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York. Bloomberg inicia la carrera a tres meses de iniciar las reuniones partidistas que darán al ganador o ganadora del partido, quien se enfrentará al candidato republicano. Su anuncio ocurre también en medio de una petición de Trump para que el juicio político en su contra continúe en el Senado y pueda demostrar su inocencia.